Muchas gracias por asistir a esta Rueda de Prensa. Me presento, soy el ingeniero Elías González Merlán, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitacuero. Me acompaña aquí la contadora Rocío Gallardo, subdirectora administrativa de este organismo operador. Primeramente les comento que con fecha 18 de agosto del presente año, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitacuero, viendo la necesidad que hay de los problemas que se viven en el municipio, tan difíciles en cuanto a las economías, ha tenido a bien sacar una campaña que se llama El Descontón para poder apoyar a los usuarios que de alguna manera se retrasaron en sus pagos por diferentes circunstancias. El sistema quiere brindar esta campaña para poder apoyar a los usuarios que tienen adeudas de más de tres meses. ¿De qué manera lo va a hacer? Pues, quitando multas y recargos al 100%, y en cuanto a las reconexiones y gastos de ejecución, se hará un descuento del 50%. Invitamos a todas las personas, a todos los usuarios que se encuentren en estas condiciones, que se acerquen al Sistema de Agua Potable para poder brindarles el apoyo y que se pongan al corriente para tener el vital servicio. Es muy importante cuando se carece de este servicio, los que hemos vivido estos momentos así, que no tenemos el servicio de agua potable, se complican muchas cosas en nuestro diario vivir, porque son muchas las necesidades que tenemos que atender en nuestras casas, en los negocios, y sin el agua, pues, sufrimos bastante. Los que hemos pasado por estos momentos tan críticos, pues, sabemos de la importancia que tiene el agua, y nosotros como sistema sí estamos preocupados en cuanto a las personas que carecen del vital servicio. De esta manera queremos brindarles el apoyo para que se acerquen y poder ver de qué forma podemos, con algunos que no tengan la suficiencia, ¿no?, para hacer estos pagos, ver de qué manera podemos apoyarlos. Les tendríamos que hacer algunos estudios socioeconómicos para ver qué facilidades puede brindarles el Sistema de Agua Potable para que puedan encaminar este adeudo para brindarles el servicio. Por otra parte, comentarles que, pues, como todo tiene una vigencia, la campaña del descontón inicia el 16 de agosto y termina el 30 de septiembre de la presente anualidad. Por eso es que invitamos a todos los que se encuentren en estas condiciones de rezago que se acerquen con nosotros. El equipo aquí del Sistema de Agua Potable está al pendiente y con la responsabilidad de atender estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.